Con ocasión a los hechos acaecidos en el patio de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación realizó la apertura de una indagación disciplinaria con el fin de establecer la responsabilidad de los funcionarios públicos que tenían a su cargo la custodia y vigilancia del establecimiento para la fecha y hora de los hechos. Gracias por ver el video.